Mi nombre es Xavier López y os voy a explicar el uso de los virus como un modelo de experimentación en biología molecular. Los virus son unos agentes infecciosos a celulares muy pequeños y submicroscópicos y muy simples que constan de unas pocas proteínas, un ácido nucleico y algunos además tienen una envuelta lipoproteica. Son unos organismos con dos estados biológicos, un extracelular inerte y otro intracelular activo que es el que provoca daño en las células, lo que conocemos como efecto citopático. Existe también controversia en si deberían o no ocupar un cuarto dominio en el largo de la vida apartado de arqueas, bacterias y eucariotas. Los virus se multiplican de una forma muy rápida, producen una gran cantidad de individuos progenie y por tanto son fáciles de manipular en el laboratorio y eso hace que sean un modelo de evolución muy muy útil. Podemos provocar dos tipos de infección, básicamente una infección digamos natural o autóloga utilizando el mismo tipo celular o organismo que los virus infectan en la naturaleza o intentar provocar que el virus infecte otro tipo celular o otro animal distinto, lo que llamaríamos una infección heteróloga. También podemos jugar con el componente que infectamos o bien un organismo completo o simplemente células individuales en cultivo celular o incluso podemos digamos tocar modificar las proteínas que una célula individual exprese para estudiar el papel de esa proteína concreta en la evolución del virus o si atenúa a la infección o si la facilita. De hecho los modelos de enfermedad basados en virus han tenido un gran impacto en la biomedicina empezando con la primera propuesta de los bacteriófagos para destruir bacterias a principios del siglo 20 y ese modelo se fue desarrollando hasta acabar con los experimentos de Jacob que establecieron los distintos tipos de infección viral, aguda, persistente o infección latente. Más tarde gran parte de la inmunología se ha desarrollado con modelos de animal pequeño y de infección por virus como el virus de la coriomeningitis linfocítica. Por ejemplo el descubrimiento del complejo mayor de la histocompatibilidad y de la restricción por este complejo mayor de histocompatibilidad en el trasplante de órganos lo que ha dado lugar al desarrollo de los trasplantes tal y como los conocemos hoy en día. Además hemos podido estudiar aspectos muy concretos de la inmunidad celular, de la inmunidad innata y hemos podido desarrollar antivirales específicos efectivos y vacunas también muy efectivas contra distintas infecciones mediadas por virus. Entonces los virus son un modelo muy eficaz para estudiar terapias desde la fagoterapia que hemos comentado desarrollada en principio por Derel hasta las vacunas clásicas desde la vacuna de la viruela de Jenner hasta las más clásicas modernas de la poliomielitis de Salky-Savin o del sarampión de Maurice Hillelman. Más tarde se han desarrollado otros tipos de vacunas más sofisticadas con virus defectivos, virus vacíos genéticamente llamadas partículas VLPs o virus pseudotipados. Finalmente la terapia génica aunque no tiene mucho que ver con los virus sí que ahora ha resurgido debido precisamente a su uso como vectores, como agentes encapsuladores del ácido nucleico que lo dirigen específicamente a la célula diana. Tras unos ensayos desafortunados en el 99 con adenovirus recombinante para curar enfermedades monogénicas en el 2002 y en el 2003 se consiguió por primera vez en la historia de la medicina curar una enfermedad grave monogénica mediante la transferencia de genes encapsulados en un oncorretrovirus. Finalmente se han desarrollado también vacunas contra el cáncer utilizando estos modelos de terapia contra el cáncer causado por virus como hepatitis B o con el virus del papiloma y ahora se están desarrollando virus oncolíticos, virus que son capaces de destruir de forma específica células tumorales con una gran esperanza para el futuro. Finalmente no hay que olvidar los virus como un modelo biotecnológico, clásicamente siempre lo hemos utilizado para clonaje y expresión génica, es un modelo muy sencillo y al final ese modelo dio lugar a la manipulación genética de virus para producir vacunas subunidad como la vacuna de la hepatitis B y también vacunas basadas en virus defectivos o virus vacíos genéticamente, otros virus con reordenaciones genéticas, mezclas genéticas de varios virus distintos y también finalmente vacunas recombinantes puras, vacunas de nueva generación como la vacuna del virus del dengue o últimamente la vacuna contra el virus del ébola. Finalmente seguimos expresando proteínas utilizando estos modelos de bacteriófagos ahora más refinados y también modelos de vacuovirus, virus de insectos que nos pueden producir una cantidad considerable de proteína en el laboratorio. Por último los virus también han sido y son modelos para desarrollar controles de plagas basados en la infección, por ejemplo controles de plagas de insectos con virus de insectos o controles de plagas de animales pequeños, de mamíferos pequeños como los conejos con virus del mixoma o parecidos. En definitiva los virus, aunque son organismos muy pequeños, nos dan una amplia batería de modelos de experimentación para estudiar distintos aspectos en la biología molecular. Si deseáis ampliar la información contenida en este vídeo podéis utilizar estas referencias bibliográficas y estos enlaces que os proporcionamos aquí. Muchísimas gracias.